Familia, los retos que se queden hasta el final de este video sin saltar un solo segundo ¿Van a ser capaces? Pues vamos a averiguarlo Porque el día de hoy voy a estar jugando Xbox Uno de los juegos más aterradores Bueno, en realidad no lo voy a estar jugando yo Lo voy a jugar Nubio Party Porque él es un pro jugando todos estos juegos Así que quédense hasta el final porque va a estar Muy muy propio No olviden dejar su like, un comentario diciendo Hola Tatis, ¿cómo estás? Y además de eso suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho Y ahora sí, no se diga más y comence Miren fijamente ese rostro tan espantoso que tiene esta mujer Realmente sí da bastante miedo Me vas a decir tú que no te da miedo Me da más miedo tu rostro Pero mejor iniciemos de una vez Nuevo juego Dale Estamos en una especie de pasillos Y lo que no me gusta es que está todo oscuro Y estamos utilizando una linterna Una especie como de pasillos con ventilador Encontramos aquí unas notas Que nos dice Utilizar la caja sobre el botón Uy, qué inteligente eres A mí no se me había ocurrido que decía eso Pues ahí estaba el dibujo ¿Por qué vamos a necesitar la caja? Porque cuando vamos a pasar se baja Necesitamos la caja que oprima este botón A la izquierda no podemos ir Muy inteligente Esta es una viejita Hemos encontrado las cajas Tenemos tres con F Las vamos a agarrar Y mira Estamos como en una zona industrial Estamos encerrados Como en una madica Sí, señores Es una empresa Acá es a la izquierda ¿Y cómo se coloca la caja? Así Tú llegas y la coges así con las manos Y la pones Y con clic ¡Ah, sí! Pudimos Ahora encontramos otra nota ¿Otra? ¿Qué es lo que dice? No mires atrás ¿O no mires? Sí, creo que sí Por favor, señor editor Coloca la traducción ¿Qué hice? No entiendo ni nada Casi miro tu raja ¿Qué? Casi miro tu raja ¿Qué hiciste? Ok No entiendo nada Pero tenemos que... Uy, no, moja Ay, no ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué peligro? ¿Eso? ¿Qué peligro? Sí, sí, sí ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo No sé qué vaya a parecer Ok, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Qué terrible! Tengo miedo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mira eso! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Y eso no ocurre! ¡Ah! ¡Uy, Dios! Se me salió una mala palabra Se me salió una mala palabra, chicos Pero es que me dio demasiado miedo A mí también sentí como un electrocuchón así por todas las manos Y eso que no estaba jugando Pero me dio susto No sé si notaron y detallaron bien Estos gritos son los mismos que se utilizan en el juego de Sad Satan Sí El que jugamos en mi canal junto a Tati Nuevamente Bueno Ahí se escucha, se escucha Ahorita se va a poner los ojos ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenemos que ganarle la carrera! ¡Tenemos que ganarle la carrera! ¡Tenemos que ganarle la carrera! ¡Tenemos que ganarle la carrera antes de que salga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, ya lo vi! ¡Muy por acá, muy por acá, muy por acá! ¡Ay, ya viene! Y lo que me desespera es que esto no corre rápido ¡Ahí viene! ¡Uy, ya lo vi! ¡Ay, viene! ¡Mueve tus paticas! Amor, es que estoy tratando de hacer... ¿Puedes mirar para atrás? ¡No! ¿Por qué es eso? Tengo que ir a... Esto se me cerró ¡Ay, no! Ya Ya no da tanto miedo La segunda vez ya no da tanto miedo Sí, a mí sí Se me alcanzaban a sudar las manos Ok Ok Vamos a jugar aquí ¡Qué jueguita tice entonces! Ok, listo Voy a jugar yo Aunque la verdad soy pésima ¿Cómo es que es esto? Tengo que estar aquí Ya solo mantienes ahí oprimido Y con esto no es Perdón, sí juego muy mal ¿Listo? Ahí, ve al fondo Mantén oprimido ahí, amor Muy bien ¿Así? Sí ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, no vi! ¡Ay, ay, peor Dios! Tene, manténlo oprimido Manténlo oprimido, amor Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Te quedaste? ¡Ay, no! ¡Estoy perdida de por allá! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Eres malísima Por eso yo siempre juego Pero, pero Hoy estoy practicando Y ya no soy tan mala Solo que me devolvo un montón ¡Re mala eres! Es que me tengo que estar haciendo así Bien, vamos a ver Si podemos avanzar Lo máximo que podamos estando Oye, pero yo me acabo de dar cuenta Que en realidad Por más de que intentes presionar Vas muy lento Sí, es que es como parte del juego Que vas a ir así de lento ¿Por qué? Porque hueá con tu psicología Te están siguiendo Y tú estás caminando lindamente Te da un desespero Desespero, obvio ¡Desespero! ¡Ya está, Leopo! Me voy a la mierda Me voy a desespero Desespero, sí Ya no entendí Sí, 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 sí No, hasta el momento No lo he visto ¿Tú sí? No, no, no Ya no tenemos más cajas No Lo escucho cerca O la escucho cerca Esto es un ladrita Y en cualquier momento Siento que va a salir Tengo miedo Ok ¿Y ahí? ¿Dónde estamos? No sé, no sé No sé por dónde voy Está muy confuso Pero lo que sí escucho Es la voz Los gritos Los gritos son horribles Eso sí Mira, ahí tenemos una libreta Eh, no entiendo nada Por favor Ay, Dios ¿Qué habrá? Se cerró esto Estamos atrapados A mí se me hace que la puerta Se cerró y estamos atrapados Y nos tenemos que volver, ¿verdad? Supongo Espérame, a ver, está ahí ¿Y eso qué es? ¡Puede pasar! ¿Y eso qué es? Pues... No sé, puede pasar No sé para dónde voy No entiendo este juego Está en chino Está en chino, sí Ay, ay, ay ¿Y acá? ¿Qué es? Ya, ¿verdad? Ay, ay, ay Es encima de nosotros Corramos nos prisa Corramos nos prisa Corramos nos prisa Corramos nos prisa O sea, temonos prisa Habla bien Quitamos eso Ah, y pues se pone la caja acá Mira, ahí dice que Poner la caja aquí Saltar en la caja Y saltar aquí Ahora sí Y ahora podemos pasar tranquilamente Hay otra libreta Que nos va a dar más instrucciones Uy, tantas instrucciones que hemos entendido A la... No entiendo absolutamente nada Todo esto es instrucción Si no entiendo inglés Mucho menos va a entender chino O japonés No sé qué se dice Bueno, por lo menos ya no se escuchan los gritos Tan desesperantes Y estamos como en otra parte Si te das cuenta Estamos arriba o estamos abajo No, ya estamos como que saliendo Miren Sí, 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 sí Yo solamente entiendo si son dibujitos No se entiende nada Espérame, perdí Me perdí Por acá veníamos, ¿verdad? Creo que por acá Porque salimos Sí, sí, sí Esto me está confundiendo Y que no hay algo que te dé bien la instrucción Que sea como bien clara la información Mira amor Que al fondo se ven como unas lámparas Sí, son como lámparas Sí, acá está la lámpara Y entramos No, no, no Entramos nuevamente al pasillo ¿Segura que entramos o nos damos? No, no, no Este es diferente Porque de donde estábamos Estábamos sumergidos Ay, me asusté Me asusté Es como una de así ¿Será? Sí, es como la de algo Otra nota, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? No, ¿por qué todo lo pone en chino? Porque el que desarrolló este juego fue en chino O en japonés Tab y Q Q para grabar ¿Y eso? Ah, son las cámaras Oh, podemos ver las cámaras Sí ¿Y dónde les vamos a ir? Pues ahí estamos viendo las cámaras Mira, Q Vemos las cámaras Ok, la otra ¿Es la misma cámara? Mira, podemos ver la cámara Y podemos... A ver, mirar No No No, no me deja ver Ah, mira Uy, no En cualquier momento puede aparecer Sí, es lo más seguro Odiamos las luces verdes Bueno, entonces Está todo despejado Acá vimos ya las cámaras que todo está despejado Mira, mira ¿De qué es eso? La cámara 1, mira Creo que es la cámara Y ahora Ah, no Es un ítem, amor Ay, ¿por qué en chino? Es como para iluminar verde No entiendo, no entiendo nada Yo por ahí vi el número 2 Bien, número 1 Agarramos el ítem No es el 3 No entiendo nada Yo tampoco no entiendo nada Hay que ponerlos en alguna parte Hay que ponerlos Aquí vamos por el 3 ¿Está el can? ¿Qué es este can? ¿Está el can? Es que, ¿me viste cara de gengo? Sí ¿Está el can? Quédate quieto, no sé Tosh Tocar ¿4.59 qué? ¿4.59 qué? Creo que tenemos Tenemos exactamente 4 minutos y 53 segundos en este momento para algo Para qué No lo sé Para agarrar todos los ítem No sé Y si está poniendo rojo Presiento que algo malo vas a hacer Ya, 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 ya Fue Y el 4 Agarraré No, pensé que había escuchado A la gritona A la gritona Sí, le vamos a decir así Y ese número 2 Entonces vamos a ir así ya Otra vez Ya, no puede pasar Está como que buqueado el juego Ay, ay no La escucho cerca La escucho cerca, amor No se alcanzó No se alcanzó Creo que vamos hacia ese cuadrito Estoy no Ok, vamos por acá Y es el número 2 No entiendo este juego No tiene ni forma Yo solamente estoy avanzando por intuición ¿Y eso? Pues me estoy yendo hacia el 2 Se me cerró la puerta, ¿viste? Ya, 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 se va a abrir, mira, mira, se va a abrir Ya, ahí vamos Ok, ¿y ahora? Pues toca seguir, amor Vamos hacia ese cuadro, ¿verdad? Y ahora Soy más perdida Yo también estoy reperdido No entiendo esto Luego de un largo tiempo Nos hemos dado cuenta Que tocaba recolectar estas cositas Que no sé cómo se llaman Y colocarlas aquí al frente Vamos a ponerlo a prueba Tenemos todas las cuatro lamparitas No sé qué sea esto, pero Aquí están Ahí están ¿Listo? ¿Ahora? Vamos a tomar esto ¿Y dónde están? Aquí están Las recolecté las malditas lámparas ¿Y qué se hicieron? Pues las recogí ¿Y en dónde las dejaste? Pues vamos a colocar acá Mira, ahí está Una Bueno, otra Dos Tres Tres Recolecté todo y no A la verga Me voy por vencido Recolecté todo y no funcionó Al igual no nos perdimos de mucho ¿Por qué? Porque ahí se baja la puerta Nos subimos a la montaña rusa Y nos comienza a seguir Y se acabó No faltaba mucho Solamente queríamos la experiencia De subirnos a esta montaña rusa A la cangreburger Carajo, me asusté A la cangreburger Me asusté Me asusté un poco Me asusté demasiado Parceritos y parceritos ¿Estás bien? Estoy bien Chicos, yo creo que hemos llegado al final Yo creo que sí Ya de verdad Nos asustamos un montón de veces Ya entendimos cómo era el juego Pero no funcionó Todas las hipótesis que teníamos Para poder ganar Y definitivamente Definitivamente No funcionó Familia, gracias por quedarse hasta el final Recuerden que los Amamos Y muy valiente el que se quedó Hasta el final Y vio el video así Sin parpadear así Sin parpadear Y sin saltarse un solo segundo De este video Recuerden que los Amamos ¡Fuerza! ¡Lundave! 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 Gracias por ver el video.